Buenos días, buenos días a todos en este domingo. Quiero felicitar, estoy popping aquí rapidito, porque hoy es domingo y hoy aquí en Canadá estamos celebrando el Día de las Mamás. Y quiero felicitar a primas, amigas, hermanas, amigas, cuñadas, tías, bueno, a todas aquellas que son mamá. Quiero felicitarlas en este día tan especial. Que Dios te bendiga, que Dios te dé gozo, te dé paz en este día tan especial. Ser mamá significa... Desconocer la tristeza Desconocer el rechazo A veces los hijos nos rechazan Desconocer el odio, el rencor Los obstáculos que hay En el camino, en el trayecto de esa mamá Desconocemos la distancia Saber que ser mamá Significa que tenemos que estar presente Para nuestros hijos Y las que ya son abuelas Para sus nietos también Ser mamá es un gran reto Pero gracias a Dios Que en todos esos trayectos Que pasamos en la vida de ser madre Dios nunca nos deja sola Él siempre está a nuestro lado Y Él nos ayuda y nos da la sabiduría También el discernimiento Para poder corregir a nuestros hijos Llamarle la atención con el amor de Dios Y bueno Ser madre es una bendición Ser abuela me imagino que también Todavía no soy abuela pero soy mamá Y es una bendición Ser llamada mamá Ser llamada madre es una bendición Es un privilegio Que Dios nos ha dado Así que quiero felicitarte a ti mamá Y estaba Bueno a mí me gusta hacer flores Me gusta hacer Estaba haciendo esto Miren que bonito me está quedando Bueno aquí llevo un collar Aquí le estoy haciendo Un collar Que todavía pues No lo he terminado Pero va a ir un collar aquí Y una florecita o algo Y va a ir aquí puesto Y una cinta blanca en el centro De este collar Así que quiero felicitarte Con este ramo de flores ¿Verdad? Mira que lindo Te lo dedico a ti Madrecita Que miras este video Que Dios te bendiga Que te dé gozo Que te dé paz Y si estás pasando Por un momento Una circunstancia difícil Que Dios te bendiga Y te dé fuerza Que te llene de gozo Que te llene de su paz Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo Te deseo lo mejor Para este día tan especial Y gracias por mirar el video Hasta pronto